Está rico, y este sabe bien con cola. Aprobado. Mis queridos champions, otra vez aprovechando que estamos en el sur de Quito, ¡Bienvenido al sur! Me gusta, me gusta mi ciudad, especialmente aquí tú puedes encontrar de todo. Se me acaban de perder dos cosas y las conseguí a la esquina. El día de hoy muchachos nos sentimos tradicionales, nos sentimos autor. En tal caso muchachos, el objetivo, ya perdí el hilo. En tal caso muchachos, hoy nos sentimos tradicionales, nos sentimos autóctonos. Bueno, generalmente siempre me siento así. Pero el día de hoy es aún más. Como cuando tú llegas a la casa de tu abuela y recibes ese golpe de aire de cafecito pasado, con pancito, ¡Uf! O cuando vas al campo y te pegas un caldito de gallina, con papitas recién cosechadas, ¡Uf! Por esa razón me ha dado cuenta que muchos de nosotros no apreciamos esa clase de cosas. No apreciamos los olores, los sabores, la tradición de las abuelas. ¿Existirán todavía esa clase de lugares o restaurantes que sirvan esa comida de forma tradicional? Gracias a Raimito.com me encontré con la panadería La Unión, que todavía hacen pan en horno de leña. Para las personas que lo han probado es una experiencia totalmente distinta. Y por ese motivo, razón y circunstancia, se me ocurrió hacer un video de... ¿Qué tan... Innecesario? Por ese motivo, razón y circunstancia, se me ocurrió hacer un video de... ¿Qué tanto cambia la comida en horno de leña? ¿Qué diferencias habrá? ¿Tendrá el mismo sabor? ¿Tendrá el mismo tiempo de cocción? ¿Le gustará al pueblo, a los queridos besis? No sabemos. Por esa razón, el día de hoy, lo vamos a averiguar. Primero lo primero, pan hecho de la forma convencional. Como buen panadero, que soy de mi casa exclusivamente, es súper interesante analizar cómo estos panes lo hacen, pero en masa. Porque pareciera fácil, pero cogen masa, queso, hacen rollito y tenga. No creo que sea tan fácil como se ve, en segundos ya le sacan el pan. ¿Lo ven? Agarra masa, pone queso, hace dobladillo, tenga. La verdad es que me gustaría hacer pan con el panadero, pero... Como decía mi abuela, la masa es un poquito celosa, y no está para cualquier champion. Mi abuela decía eso, pero mi abuelo decía, arrecho nunca muere, así que vamos a hacer dos empanitos a ver si nos sale. ¿Cuántos panes se demora en hornear el pan en el horno industrial? 20 minutos. ¿Y cuántos panes más o menos salen en total al día? Salen, por decir, 720 panes. Hijo, ni en mi casa. Yo a lo mucho hago 20. Ya, ya está. Vamos, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. Así me salió. La razón por la que salen tan doraditos y perfectos los panes de cada mañana que tú te comes es por esta clase de hornos, que obviamente no se pueden comparar con un casero. Pero bueno muchachos, 20 minutos dice que sale el pan, corre tiempo. ¡Orejas de chocolate! Me siento como en Willy Wonka. ¡Una minoja! Sinceramente no sé cómo estos champs se resisten a no comer. La mascarilla. La mascarilla es el impedimento porque ahí sí, venga. ¡Listo! El pan que hicimos, bueno, que hicieron los panaderos en el horno industrial. Ahora sí me intriga mucho cómo va a quedar el pan en horno de leña. ¡Qué crack! Él sí es un champ. Te revienta los huevos cuando quieras. ¡Vean ese hornazo de leña! Me entrega muchísimo cuántos panes va a salir. Me entrega muchísimo el sabor del horno de leña. Y obviamente nosotros ya tenemos todo listo para preparar el pan. Pero no crean que esta harina es la comprada y ya. Todo está molido ahí mismo. Me encanta la mano de Don Raulito. Seguro, seguro debe ser buen voleibolista. Más o menos. Más o menos, dicen los expertos. Una batida de Don Raulito debe ser equivalente a un latigazo de esos del... Listo, metido el pan al horno de leña. ¡Oh, oh, 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 oh! Sabemos pancito en horno de leña versus pancito hecho en pan tradicional. Pancito hecho en horno convencional. Visualmente hay una diferencia abismal entre este y este. Este se ve mucho más negrito. Eso me gusta. Este sí tiene olor a pancito normal de panadería. Lo que me gusta bastante de este pan es que ahorita está demandando un olor, pero es una combinación entre leña y... Y horno de leña. Primeras dos diferencias. El color y obviamente el olor. Pero lo que vinimos es al sabor, que eso es lo más importante, que... ¡Uf! Está calientito por suerte. ¡Uy no! ¡Uf! Ahorita solamente faltaría un cafecito, pero... Como para entrar en momento. Pero aprovecha. Sabia pan de la abuela. ¡No! Me trajo recuerdos. Es como que el saborcito de leña le da ese toque que no vas a encontrar en cualquier otra panadería. Es como que te deja un sabor a fogata en tu boca que es muy agradable. Está crujiente por fuera. Está más sosito. Es exactamente la misma masa que normalmente se usa en los hornos convencionales. En cuestión de sabor. Creo que la leña le da ese toque hogareño. Pero ahora sí, probemos el que nosotros hicimos. Que también salió bien. Creo. No sé. Juzgue usted. Suavecito. Este le siento muchísimo más suave de cortar a comparación de este. Igual está más oso. ¡Mmm! No sé si es por lo que lo hice yo, pero... ¡Mmm! Tiene un saborcito totalmente distinto. Igual está rico. Le siento mucho más suave a comparación de este. Pero con cola es la prueba de oro. Si este sabe bien con cola. Aprobado. Pasa. Sí le siento sabor muy agradable. Pero con el de leña sí me da pena combinarle con cola. Porque creo que perdería mucho el sabor y la sazón. Más o menos. Creo que la prueba de oro va a ser con el café. Porque con cola puede ser una combinación. ¡Uf! Muchas gracias. Los champions allá. Bien chéveres. ¡Allá están! ¡Hola! ¡Uf! Me llegó el olorcito a café pasado de casa. Con pan en horno de leña. ¡Qué van a cachar de buenas cosas! ¡Uf! Esta sí es la experiencia completa. Con pan en horno de leña. Con café pasado. Y sin azúcar. Sinceramente a mí me gusta muchísimo acompañar el pan con café. Bueno, también con cola. Pero como la mayoría de ecuatorianos o personas en el mundo acompañan con café. ¡Queremos ver sus defectos! Ya sé a qué sabe la combinación del pan de panadería con el café. Pero aún así. Por objetivos del video. Queda pepa. Queda pepa. Queda bien. Incluso hasta las ceños que venden el café en vaso de plástico. Les queda súper. Siempre y cuando sea café pasado. Pero ahora sí. Con el pan hecho en horno de leña. Es que le siento la madera aquí. Le quita un poquito el sabor, sí. Pero al final la combinación entre la maderita y el café es así amargo. Yo me imagino en una cabaña, en una fogata. Ese escenario me imagino. Pero con el panadería yo creo que quedaría mejor con la cola. Incluso en ese horno de allá se puede hacer pizza. Y aquí. Pero ahorita que estamos entrando en ambiente tradicional, hogareño. Creo que quedaría para otra ocasión. Les quiero dejar con las ganas para ver qué tal salió en horno de leña. Pero bueno muchachos. Dos experiencias totalmente distintas. El pan de panadería yo lo preferiría con cola. Pero el pan en horno de leña lo preferiría con café. Me gustaría saber qué otras comidas, qué otros restaurantes existen. Como para hacer una comparación de pizza, pollo. Todas las comidas que tú estés pensando creo que saben mucho mejor si es hecho a leña. Creo que es un poquito difícil hacer pan en horno de leña si no tienes horno de leña. Obviamente. Pero si tú encuentras lugares como este en raimito.com. Incluso hasta podrías pedir a domicilio. En tal caso muchachos. Me encantó hacer este video. Me gustaría probar otras comidas hechas en horno de leña. No sé si existen. Ya voy a buscar. Pero mientras tanto. Con el pancito quedaremos felices y alegres. Así que con esto podemos decir. Viva el horno de leña. Viva el pancito de panadería también. No se olviden de seguirme en Instagram. Ahí compartimos cualquier... A veces. Y yo. Así que sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo en horno de leña. Eso no sonó tan bien. Se hizo leña. Porque se hizo leña. No se olviden de seguirme en el canal. 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 Gracias por ver el video.